¿Cómo están mis chicos? ¿Qué pasa? ¿Quién quiere salir primero? A ver, a ver quién gana. El Pieri, seguro. Venga, a ver. A ver, a ver. Venga, vamos, vamos. Muy bien. Vamos, al final gana el Starly. Eh, Pieri. Está gana el Starly. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, mi chico. ¿Has querido venir a saludar al papá? ¿Qué pasa? Digo, mi niña bonita. ¿Qué quieres tú? Eh, ¿cómo estás? ¿Queréis que me dé un regalito? Ven a darles un regalito. Esto les encanta. Ya hace unos días que no le doy mi hijo. ¡Ah! ¿Qué quieres mi hijo, eh? ¿Quieres mi hijo, amigo? ¡Anda, qué bueno! ¡Anda, qué bueno! ¡Anda, qué bueno! ¡Está esto, eh! Me gusta mi hijo, eh! ¡Eh! 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 Lo dejo ahí. Así es lo que conmigo, ¿sabes? ¡Venga! ¡Eh! ¡Eh! ¿Tu no quieres comer, mi hijo? ¿Le quieres jugar con el papa? ¡Eh! 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 ¿Vienes tú también conmigo estar aquí? ¿Qué pasa? A ver si se viene de estar aquí ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Venís aquí? ¿Venís? ¿Ven? ¿Ven? ¿Venís? ¿Venís, chica? ¿Eh? Que teníais que practicar el vuelo todos los días, así me gusta Cuando lo suelto, dan vuelta por tu comedor Ojalá la cámara pudiera dar la vuelta para que lo vierais Porque cada vez vuelan mejores Venga, que ha vuelo un poquito Ahora te tengo que hacer ahí comerte el mijo este, el regalo Claro que sí, cariño A ver cómo os coméis el mijo ¿Qué? Casi os ven vuestros seguidores Estás lindo, seas malo, ¿eh? ¿Qué? ... ¿Qué es eso? ¿Que no tenéis ganas de comer hoy o que? Que si puesta ya el mijo apuesta Comeros el mijo, venga O lo que queréis es jugar, me parece a mí Si Os veo a vosotros que tenéis ganas de juego Aquí si, Pieri Que me he puesto detrás de la cámara Y aquí, no sabéis llegar volando ¿Qué? ¿Qué pasa? Que detrás de la cámara no te atreves a venir volando ¿Eh, Pieri? Te ha dado miedo el foco Come tú también, Starly Que ahí tenéis ahí para comer al mijo, venga ¿Claro? Come te el mijo ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¿Te quieres quedar con el papá? ¿Le das un besito al papá hoy? ¿No me quieres dar besitos? Estima que te doy el viejo ¿Eh? ¿Qué hay ahora que quieres jugar? Y ahora ¿Qué pasa Starly? Starly Vente, venga Vamos ¿Te vienes aquí? Ahí Ahí se miraba el Starly también Starly Vente para nada Vamos Mirad, este chico nunca se cambia de sudadera Pero es que esta sudadera la llevo tan cómoda Y la llevo para estar por casa Y muchos vídeos de los que hago es cuando estoy por casa con ellos Entonces por eso salgo siempre vestido igual Los que lo graben el vídeo el mismo día O que no tenga más ropa Que también tengo más ropa Pero para estar por casa Pues voy con el chandar este Y voy cómodo Venga, quédate ahí, pionín Venga Ahí tenéis mi hijo ¿Me queréis mi hijo? Vale, pues nada, vente aquí ¿Tú tampoco quieres mi hijo? Pues lo dejo ahí A ver Ah, el Piori se va a apuestar ahora Mira Piori Aquí tenéis el hijo Mira Mira que rico Que yo os gusta a vosotros mucho Come, venga Ay, si quiere venir conmigo ¿Ya estabas venido aquí otra vez con el papá? ¿Mmm? A jugar con mis pendientes Venga Venga Yo le he puesto el mi hijo para durar conmigo Ay, ¿quién es mi hijo? Quién es que... Vale Pues nada Venga, lo quiero ser mi hijo ese Venga, 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 venga 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 Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tarly, te vienes o no? ¿Te vienes aquí con el papa? Vamos, vente. ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a ver si te vienes aquí con el papa? Vente, vente. Vente. ¿Vente? Venga. Venga, chiquitín. Venga. Venga. Venga, chiquitín. Venga, chiquitín. Venga, chiquitín. De la gorra ¿Qué? ¿Ha quitado el sitio Starly? Que hace viole piolera La gorra también ¿Sí? Vamos Estamos en la gorra Vamos Vamos ¡Venga! Venga 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 Vamos ¿Vienes aquí con el papa? Vamos Venga Vente ¿Te quedas borrita? Vamos ¿Qué te pones de vida? ¿No? Hoy no estás por la labor, ¿eh? Hoy no estás por la labor Por nada ¿Qué pasa? Que tú siempre quieres jugar Sí Que te contientan caricias Que te saquen la cabecita Es muy cómodora tú Si no queréis mis hijos Y si quieren quedar conmigo Vamos a apagar el vídeo Y me voy a quedar con ellos jugando un ratillo Porque si no lo puedo enfocar a todas las partes de la casa ¿Ande vas? Vamos a decirle adiós ¡Adiós! ¡Feliz lunes a todos! ¡Y feliz semana!